Un diputado es exiliado de Morena por decir una barbaridad y que hace, dice, otra peor. Acompáñenos a un viaje al siglo XIII con las declaraciones de este sop... diputado. Hay que pensar antes de abrir las piernas. Y dejarte embarazada. Los vientos neoliberales siguen soplando en contra del progreso de la 4T. Detenemos imágenes de un torbellino de polvo que amenaza con manchar su imagen. ¡Y solo porque lo vemos con ganas! ¡Oh, oh, oh! ¡Un rapidín! Me encanta el rapidín que nos dimos y... A ver, ¿qué cuchillo te pasa hoy? ¿Con quién te diste un rapidín? Un ratito y ya, un ratito y ya. Te metiste un rapidín. Los fans del fútbol guatemalteco se sienten libres de pecado porque le están aventando piedras a los jugadores. Les traemos los violentos resultados. ¡Sale Ruleta, amigos! Atención a sus números. Siga 200, señores. Sí, sí, sí. ¿Qué me ha echado bichita? ¡Ah! Si usted se atiza con la grifa y no tiene con quién armar, ¡pum! Pues ya vaya al Senado ahí. Está la medicina y la solución. ¡Guache! El reportaje de cositas de Pacheco. ¿Quién es ese güey? Ah, yo, ¿verdad? Oye, ¿y tú qué le sabes al pan? ¿No conoces a este, el pan Ochoa? Dicen que es muy famoso. ¿O me echas de hablar de eso aquí, güey? ¡Si la noticia fuera de Jotito! Nosotros se lo tronamos, ¿cómo no? Así es, esto es que importa. Bienvenidos. ¿Qué pasó, viejotito? ¿Cómo andas? ¿Qué pasó, mi querido espectro del infierno? ¡Ejotito! ¡Ey, ey, ey! Tranquilo, no, 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 no. ¿Por qué me pegas? Es invencible. A ver, hay personas que actúan como un camarón, porque al parecer tienen la cabeza llena de sus propias heces. Y es el caso del diputado Héctor Alonso Granados, que por lo visto tiene inundada la cabeza de eso que les dije, ¿por qué opina esto acerca de los embarazos no deseados? ¡Rebuste usted! No creo, eh. Perdóname la expresión, eh, porque no la digo, no la dije yo solamente, y lo estoy pensando si la digo, pero hay que pensar antes de abrir las piernas. Son víctimas de esas lascivas féminas que abren las piernas y se dejan embarazar, culpables. Perdón, no pensé. ¡Qué bruto! No pensé a tiempo. Piensa, piensa. Perdóname, se me fue. Pero ojalá la mamá de este diputado hubiera pensado antes de dejarse embarazar. Sí. Mira, esas declaraciones que acaban de escuchar, esa tontería que acabo de decir, le costó que lo expulsaran de Morena. Y ya para que te expulsen de Morena, está canijo, eh, la neta. Pues lo sacaron, bien por Morena. Pues sí, pero ahí no paró la cosa, porque al ser expulsado del partido, este compa conservó su curul, pero ahora ya como diputado independiente. Y esto no impidió que volviera a rebuznar. Ahora, durante la discusión en el Congreso de Puebla, perdón, sobre la ley Agnes, que tiene como fin reconocer el cambio de identidad. O sea, si yo nací mujer, pero me siento hombre y ya soy un hombre trans, pues que mis documentos oficiales me reconozcan como tal, ¿no? O sea, tener los derechos. O sea, tener los derechos, sí, de cualquier mexicano. O sea, no, güey. O sea, los derechos que todos tenemos que tener, todos. Pero para él no todos los mexicanos somos iguales y lo dejó muy claro en esta declaración. Nosotros estamos para defender ciudadanos. Y aquí nos la pasamos elucubrando que si los homosexuales, etcétera, tienen derecho a irse a los baños o no, y que la ley Agnes y que el rollo. Pero lo que le pasa a los ciudadanos de carne y hueso, no a unos cuantos de un grupo minoritario, lo que le pasa a todos, a nadie le importa. A ver, 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 ¿qué está diciendo? ¿Que los homosexuales no son de carne y hueso? ¿No son personas? Pues tiene un punto. O sea, Eduardo Iniesta, a ver, ¿qué? Pues eso, que Eduardo Iniesta dice que él es de carne y sin hueso. Bueno, pero esos son sus gustos, eso déjalo, tranquilo. O a lo mejor lo dice porque te acuerdas que Juanga como que flotaba en el escenario, ¿no? Bueno, bueno, lo que pasa es que los homosexuales flotamos, mira, mira, ¿qué hubo? Flotamos etéreos, ay, como mariposas libres, sí, señor diputado. Ya, güey, ciudadanos de carne y hueso. Bueno, ahora que lo pienso, yo conozco una mujer trans que sí es como 80% silicón. ¿Minel Siliconde? ¿La señorita Siliconde? No, 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 otra mujer trans. Ah, ok, bueno, nos informan, de hecho, que la mamá del diputado ya habló para aclarar todo, que sí, sí se le cayó muchas veces de chiquito, desde el lavabo. Ok, sí, sí. Yo pensé que se le había caído de cabeza, no de chiquito, porque el daño es distinto, ¿no? Sí. Bueno, y este hombre tiene evidente sobrepeso porque al parecer sus ideas se le atoran en el duodeno o en el intestino grueso o en el recto. Está en el intestino grueso, se le está subiendo al cerebro, pero bueno, estas declaraciones son como de, no sé, 1945, o sea, cuando un tren y una refinería eran buena idea, más, o sea, así de lejos en el pasado. Mira, entiendo tu odio saíno a la 4T y demás, pero estas declaraciones no son de 1945, son de 1612 o una cosa así. Exacto. Bueno, bueno, olvidemos a este compa y hablemos ahora de Ovidio. No, 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 ese Ovidio que usted está pensando. No, 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 estamos, ándale, sí, estamos hablando de Ovidio Peralta, el escenador de la Nueva Tierra Santa, antes Tabasco. Ovidio sí representa a todos los mexicanos, o por lo menos a aquellos a los que les gusta hacerse güeyes en las juntas de trabajo, como a mí, y ver el fútbol, ver otra cosa. O sea, fue captado en plena sesión a distancia, echándola. Adelante, güey, Vídeo. Como el sujeto obligado que recibió la mayoría de solicitudes seguido. Está en un bar. Está en un bar. Está en un bar. Ándale. Sí. Está tragando. Ahí está viendo la Champions. Espérate. A ver qué. Y chupando. Ahorita viene el mesero, ahorita viene el mesero y le trae otro chupe. Y está, está trabajando en una sesión, este, en Zoom, pero que desde un bar, el señor, muy bien. Y mira, no te puedes perder los octavos de final de la Champions. Eso sí, eso sí. Mira, mira, ahí está su chupe, su chupe, señor. Ahora, bueno, a ver, vamos a pensar. Estaba en un informe del INAI y de esos hay muchos. O sea, pero un Atlético Madrid contra el Chelsea, la Champions, no es todos los días, güey, o sea. Exacto. Como dice Gabriela, sí. Mira, yo espero que por lo menos esa michelada que se estaba echando tuviera vodka, ¿no? Ya, para que valga la pena el osazo y la balconeada. La neta, yo vi que la pantalla la tenía detrás. Ni estaba viendo el fútbol. En la pantalla que él estaba viendo estaba una repetición de Betty la Fea. O sea, que no se haga, güey. Bueno, y no lo culpo. Betty la Fea me encanta. Así sí se entiende. Ahora, ¿qué tiene que ver un partido? O sea, Muñozledo ha andado de partido en partido 60 años y nadie le dice nada. Ahí sigue todavía. Lo critican porque estaba viendo el fútbol. Pero ¿qué tal si hubiera estado viendo béisbol? Hasta premio le dan. O sea, es que hay que escoger bien los deportes. Pero bueno, no todos los senadores son unos irresponsables, adictos al fútbol europeo. También hay algunos que son padres luchones y que cumplen con la crianza de sus peques y no dejan de trabajar. Como Herubiel Ávila, que estaba haciendo una sesión, pero siendo un padre luchón y responsable. Ahí está. El exgobernador del Estado de México. Ay, dándole de comer al bebé. Muy bien. Qué bonita imagen. La neta, qué bueno que Herubiel es buen padre y se ocupe de sus hijos. O sea, eso sería un buen ejemplo, por ejemplo, para ti, Luis Miguel, que deberías de ser como Herubiel. La neta. No vayas a salir volando, estaca. Un avión en avión cargado de... De Atole. Atole, Atole. De Atole hubiera sido así, pues, bueno. Así. En algunos medios chayoteros, se le han pasado diciendo que la pista del aeropuerto de Santa Lucía, que es un terreno que no sirve para nada. Puras falsedades y mentiras. Por eso... Y no sirve para nada. Ya ves, ahí va otro. Otro fifí. Y no sirve para nada. Nos vamos a enlazar para que usted mismo vea con sus propios ojos las condiciones que hay en la pista, que son inmejorables, me reportan. Vamos hasta Santa Lucía. ¿Cómo está la cosa por ahí? ¿Eh? ¿Qué es esto? Miren nada más. Eso es la pista de Santa Lucía. En estos días, pues, ha habido vientos cruzados. Esos que hicieron que ese aeropuerto no fuera viable desde hace muchos años. Porque existen estas tolvaneras, vientos cruzados y demás, que lo hacen inoperante como aeropuerto comercial. Como puede usted ver, el aeropuerto va viento en popa. Y bueno, total, un poquito de tierra, no pasa nada. Ni modo, dime tú, ¿un avión no puede despegar así o qué? Claro que puede. Pues sí, sí puede despegar. De las cosas que en una de esas se embarra, ¿no? Pero bueno, a lo mejor, por cosas como estas, es que se había diseñado el aeropuerto en otro lado. ¡Ah, pues sí! Pero bueno. Ya, déjalo ir. Ya se fue. Nos ahorramos muchísimo. Te lo voy a dejar ir, me cae. En la corpión. Nada más para que se te quite, lo voy a dejar ir. No, deja ir. Lo voy a dejar ir. Descoco ya no es aeropuerto. Ahora es un lago, una reserva ecológica para el bien de todos. Aparte, eso nada más pasa como, no sé, unas cinco o seis veces al año y solo tres o cuatro veces al día, ¿no? No es un problema. Mira, te voy a decir ya, te voy a dar chance. Lo bueno es que como vieron en la imagen, esa tolvanera está donde estaría la segunda pista que ni existe. O sea, ahí no hay pista ahorita. No importa que esté ahí el torbellino de polvo. Más a mi favor. Y claro que hay polvo en el aire. Es lo que pasa cuando sacudes la corrupción de 70 años. ¡Ay, no, mamá! ¡Qué bárbaro! Está bien, pero mira, tenemos más imágenes. Estas imágenes nos llegan del futuro para que vean lo bien que va a funcionar el aeropuerto Felipe Ángeles. Adelante. Ahí va Tom Cruise. ¡Ahí caen mis maletas! ¡Tengo conexión! ¿Dónde está la sala B13? El pasaporte, ¿dónde lo dejé? Misión imposible. Güey, y la siguiente sala está una hora y media en camión. ¿Qué voy a hacer? Pero bueno, ya nada más le falta esquivar los huesos de mamut y tomarse el camión para que llegue al siguiente avión que está en otro aeropuerto. Muy bien. Y no es cierto eso que ibas a decir. ¿Qué? La parada del camión. ¿Está detrás del cerro? No está detrás del cerro. Sí, está detrás del cerro. Y a veces hasta tú sabes lo que iba yo a decir, güey. O sea, conoces la verdad, pero te haces. ¡Qué bruto! Bueno, es que está viendo el mismo guión, güey. O sea, digo, tú no vas a saber lo que dices. Está bien. Y además, una cosa muy bonita. Tal vez no llegue a su destino, porque no hay una carretera que conecte Santa Lucía con nada. Pero no podrás negar que el PRI robó más. ¡Qué bruto! Con este güey, qué bruto. Pero bueno, podría ser peor. Al menos Tom no fue a la refinería de Dos Bocas, porque ahí se lo pudo haber comido un cocodrilo del pinche pantano ese que tienen ahí. Pero bueno, ahí sí le hubiera ido mal. Es que eres muy negativo. O sea, ve lo bonito de las cosas. Por ejemplo, cuando viajes al extranjero, te vas a llevar un poco de polvo de tu tierra, de tu patria, en los ojos y en todos lados. Pero bueno, vamos ahora rapidín contigo, Sofía Rivera Torres. ¡Bien! Estas son todas las noticias que usted no conocía, pero necesita echarse así. ¡Era un rapidín conmigo! Y si usted cree que la muerte es dolorosa, la vida lo es aún más. Cheque nada más el sufrimiento de este recién nacido al ver qué familia le tocó. ¿Qué pasó, mi amor? Ese soy yo. Uy, 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 mira. Esta familia le va a la América de haber más sabido ni nazco. ¡Qué barbaridad! Y solo porque no puede hablar, porque estaba pensando, señora, ¿por qué no usó condón? Y las filas de las gasolineras generalmente son aburridas, pero si está dispuesto a sacrificar el toldo de su auto, pueden volverse muy divertidas. ¡Iren! ¡Listos! Tres, dos, y... ¡Venga, compa, échale! ¿Qué le pasa? ¡Miren nada más qué talento! Quiero que noten que todo esto es con la manguera conectada. Y es porque está muy feliz, porque ya no existe el guachico Leo. Arriba la honestidad, qué bonito. Y además, lo mejor de todo, ¡pum! Ni cuenta te diste que no te pusieron litros de litro, compa. ¡Qué barbaridad! Y ahora sí, chicas, si traen entre ojos a un galán y no saben cómo llegarle, chequen esta discreta manera de ligar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué buena manera de vérselo y lavárselo al que te gusta! Así ya no hay falla. Y si no te late, lo mandas a la alberca y ya no pasa nada. Y si a usted alguna vez le ha chillado la ardilla, espero que no haya sido de esta manera tan espesa. ¡Miren nada más, miren nada más! ¡Se fue para arriba! Se fue para arriba y ¿dónde está? A ver, por si usted no vio, vea por favor aquí la ardillita. ¡Ay! Se acabó de miedo y le cae a la amiguita. ¡Oh! Antes estuvo la otra ardilla. Dijo, fuchi caca, y quedó bien ardilla. Y no me digan que este clip no estuvo bien cagado. Este fue su rapidín de confianza libre de virus y bacterias. Nos vemos en la próxima. ¡Aquí estoy, Eduardo! ¡Ay, yo también! ¡Ay, yo lo hago mejor que tú! Pero bueno, si a usted no le basta con la Liga MX, no lo culpo. Por fortuna para nosotros ahora hay otra liga que está llena de emociones. Se trata de la Liga Guatemala de fútbol. ¡Meta! En donde además de fútbolistas contratan a primeros actores. Vean lo que sucede en este partido entre Batanecos y Deportivo San Lorenzo. ¡Equipazo! Vean aquí esta piedra que cae en el pasto. Y pues como que hay una polémica ahí, están resolviendo los árbitros. ¿Qué está sucediendo? Y un jugador la agarra, se la avienta, dice que le acaban de lanzar la piedra. Y los árbitros ya no saben qué onda. ¿Será que le sacan la roja, la amarilla? ¿Qué sería esto? No lo sé. ¡Un Oscar! ¡Qué actuación! ¡Un Oscar! Sí, sin duda. ¡Un Ariel! ¡Vean cómo finge! ¡Cómo se pega la piedra al solo! Parece escena de los hermanos Almadas. ¡Qué bonito! Pero sí, tienes razón. Yo no te creí cuando decías que el fútbol guatemalteco valía la pena. Lo que acabo de ver es 10 veces más emocionante que cualquier partido del Atlas. Bueno, no. El último sí estuvo bueno. Nos robaron los puntos, ¿eh? Nos lo robaron. Quiero que todo el mundo sepa eso. Pero bueno. Ahorita que vi eso, me acordé del gobierno federal que hace lo mismo a cada rato, pero la piedra son columnas de reforma. ¡Ay! ¡Me pegaron otra vez! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Ay! Esto es lo peor que he visto salir de Guatemala, además de Ricardo Arjuelo. Definitivamente. Hizo engañar a todos con un truco barato y nadie le creyó. Como el PRI en las elecciones del 2018. A ver, autodarse una pedrada es algo que haría, no sé, Ricardo Anaya, por ejemplo. Les voy a tocar la flauta porque voy a ser presidente. Pues no, Ricardo. Yo no quiero que me toque la flauta a Ricardo Anaya ya. Yo tampoco. Claro más. Bueno, si no queremos más la flauta. Pero bueno, ¿y saben qué? El aficionado cínicamente gritaba, piedrita, por favor, piedrita. Exacto. Además, ni le hubiera pasado nada. O sea, desde aquí se veía que era piedra pomes. ¡Ay! Ok. Solo quería decir piedra pomes. Me encanta decir piedra pomes. Es más, no era piedra. Era una como de esas extintas cacas blancas de perro. ¡Eso era! Que ya no hay. Que ya no hay. ¿Qué puede ella? Esas piedras que se te marran en los dedos. Sí, ya sé. ¿Dónde están? Pero bueno, se dice que el arte y el deporte siempre van de la mano. Y para muestra está esta jugada donde se combina fútbol, teatro y magia. ¡Qué belleza! Vean esto. Aquí tenemos este... ¡Uy, falta! Y el jugador está tirado en el piso. Lesionado. Y sigue el juego, pero... ¡Ay! ¡Revivió, señores! ¡Dios existe! ¡Milagrosamente revivió este jugador! ¡Milagro! ¡Qué belleza! ¿Sabes qué? Este, tú estás muy joven, Gaby, pero esa caída estuvo más falsa que cuando se cayó el sistema en 88, donde no es que... ¡Ay! Se nos cayó el sistema. Y siquiera había nacido yo todavía. Sí. Pero bueno, los futbolistas de la América, ¿sabes qué? Jamás harían esto, Eduardo. Pues no, ¿para qué? Es más fácil comprar al árbitro. ¿Qué? Claro que no, si nos acaban de robar los árbitros a nosotros ahora. No les robaron nada. Alinearon jugadores que no registraron y la regla es la regla. Nos robaron, nos robaron. Pero ¿sabes qué? Sin duda la regla es la regla. Eso es lo que no se olvide. Pero hablando de otras cosas, yo creo que lo que revivió fue sentir la pelota. A varios los revive sentir las pelotas cerca de la cara. ¡Ay! Ya se me quitó el sueño. Así pasa. ¿Saben cómo se llama ese movimiento? ¿Cómo? El Viagra. Porque se para cuando más lo necesita. ¡Siempre! Gracias, ciencia. Sí, sí, lo sabremos el estaje yo. Pero bueno. Imagínate. Es hora de ir contigo, Cositas de Pacheco. Aquí atrás de la banda, pues, si ustedes le compraban un cholo y ahorita está en el anexo, no se preocupen. Pueden ir al Senado y ahí les van a arreglar toda su onda. Vayan, guáchense. Ahorita regresando del corte, vean. Entonces, ¿cómo se enteraron de este lugar? Porque yo y yo un día estábamos buscando mota y estábamos en la eriza y de repente caminamos por aquí y nos llegó el tufazo y dijimos, ¡guau! Aprovecha la venta exclusiva de Primavera en riu.com. ¡Ah, carnales! ¿Cómo están? Hace un año vinimos aquí al Senado de la República a conocer el primer sembradío no clandestino de México y decíamos que algo venía con respecto a la cannabis en México. Y miren lo que pasó un año después aquí. El plantón 420 ya cumplió más de un año y miren en lo que se ha convertido. Es una especie de tianguis canábico donde se puede comerciar todo tipo de insumos relacionados con la marihuana, carnales. Hay florecitas, hay sábanas, hay comestibles y aquí la gente puede venir a consumir la suave pechuga de la mariposa sin ningún problema. Es más, hasta la policía los cuida. Entonces, ¿cómo se enteraron de este lugar? Porque ahí yo un día estábamos buscando mota y estábamos en la eriza y de repente caminabas por aquí y nos llegó el tufazo y dijimos ¡guau! Oye, carnal, ¿y tú alguna vez te imaginaste poder estar vendiendo ganja así en la calle, en frente del Senado? ¿Alguna vez lo imaginaste? Pues es que realmente no estamos manejando una venta realmente. Más bien mostramos nuestro producto y si la gente nos da una cooperación voluntaria a cambio del producto, se es recibida, hacemos algún truequeo de flores, pero la venta como tal no se está creciendo porque aún no es legal. Oye, pues qué chido que se está reviviendo el pedo del trueque, así como lo hacían nuestros carnales los aztecas. Oye, miren, aquí estoy con manda con los comestibles, ahora sí, porque no todo es fumar, también se puede comer. Oye, Damián, ¿y cómo es esto? Explícanos, ¿qué es esto? ¿Qué trabajas con el pastelito? Es un como tipo panquecito, es mágico, es astral, puedes darte un viajecito chulo. Oye, ¿y tú qué le sabes al pan? ¿No conoces a este, el pan Ochoa? Dicen, es muy famoso. ¿O me echas de hablar o qué? ¿Qué tipo de banda es la que ves más por acá? Pues de todo un poco, desde el Godín, la banda que viene a fumar nada más, los que vienen por el movimiento, y pues la banda que así de repente se pierde, que dice, ¿qué chingada, qué está pasando aquí? Pues aquí nos tiene de noche, cotorreando un rato, sacando la hierba, saludando a las tiras y todo, ¿no hermanito? Ah, carnales, así que ya vieron, la comunidad canábica ya tomó posesión del espacio aquí en el Senado, y pues se está haciendo el mercado, se está creciendo todo, ya nada más falta la legalización, o que el gobierno se ponga las pilas. Así que ya se la sabe, vamos a seguir asistiendo a todos estos lugares canábicos, volvemos al estudio. ¡Gracias! ¡Gracias! Me gustó tu reporte. Pero te traje aquí, fuera caquito de tango de la chica. Sí, me trajiste regalitos ahí del tianguis. ¡Gracias! Gracias al departamento de arte que hizo esta utilería. Utilería, por supuesto. Y no le cambie porque regresando del corte tenemos un final que lo va a poner como a Jesús a Rodríguez entrando a un invernadero hidropólico. Huele bien esta utilería, ¿eh? ¡Fúbensela! ¡Sus, re, go! Ah, pues algunas personas no son buenas en lo que hacen, de hecho son bien troncos, así como tunas. Pero muy venido bajo la estaca. ¡Sus, re, go! ¡Híjole, no sé si sea muy tronco, lo que sí creo que este señor ya no tiene tronco. No, se me hace que ahora sí su nieve ya es, ¿eh? Ya se me dio. Sí, ya es un... Y no cabe duda que cuando hacen las cosas, las carreras, algo sale mal, como los protagonistas de los finales felices de mañana. ¿Cuáles son las opciones, cositas? Ah, pues apresurado en bici o ve corriendo sin fijarse. Así, pues dije, ah, apresurado en bici o ve corriendo sin fijarse. Ya estuviste probando lo que trajiste del piangis. Sí, la neta, sí. ¡Góchate! ¡Gólo! 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 ¡Gólo!